Tengo una vista acá increíble desde el lado asiático de Asia y tanto se vea la zona de Asia y tanto el lado asiático, estoy en el lado de Asia ahora y vamos a empezar a Europa Bueno, en Asia, con las dos ya y las dos Ya se ve que en el lado de Asia está todo ríe ríe, ríe, ríe realmente increíble también